Bienvenidos, esto es FABULUS, preguntas y respuestas. Hoy estamos aquí respondiendo a la pregunta de Winifera Ortega, quien me consultaba. Entiendo lo de la escritura y que puede ayudar mucho a aprender otros idiomas, pero, en la pronunciación, ¿tendríamos que aprendernos la fonética de los idiomas de todas formas? Porque ¿cómo podría yo saber cómo se pronuncia alguna oración? Bueno Winifera, a vos y a todos los que nos están mirando les respondo. Es útil saber algo de fonética y es útil saber algunas reglas que te permitan entender cómo pronunciar las cosas. Pero no siempre es necesario para empezar a hablar o escuchar también el otro idioma. Aunque vas a saber cómo pronunciar mejor si aprendes escuchando primero. No siempre se puede saber cómo pronunciarlo o cómo es que van a pronunciar todo de antemano. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo, y de escuchar mucho inglés, puedes saber cómo se pronuncian algunas cosas sin tener que estudiar toda la fonética para poder hacerlo. Solamente imitando. La razón por la que pasa esto es porque tu mente comienza a darte cuenta de que hay tres patrones principales que afectan al idioma inglés y que explican cómo es que todo suena. Y si escuchas suficiente inglés, vas a familiarizarte con esos patrones y tu mente va a tener idea de cómo algunas palabras suenan, aunque nunca las hayas escuchado. Entonces vas a entender una palabra nueva, una palabra que nunca antes escuchaste, y vas a saber cómo suena. Porque tu mente estuvo comparando los mismos patrones que aparecieron en otras palabras con sonidos similares. El primer patrón son las elisiones. Elisiones cuando, en una palabra, de todas las letras que se escriben, algunas no se pronuncian. Llevando a que alguna sílaba desaparezca o se creen sílabas más cortas, más nuevas. Para que puedas entender cómo pasa esto, vamos a verlo con algunos ejemplos del idioma castellano. Si tomamos el español colombiano, por ejemplo, vamos a ver el caso de que cuando ellos quieren decir palabras como necesito o necesita, dicen algo como neito, neita. Vas a notar que no se dice la palabra neito o nita, sino neito o nita. Es decir que entre las letras, suena un sonido como de una vibración o un zumbido, que parece que estar indicando que ahí faltan más letras. Bien, lo mismo pasa en el idioma inglés, donde hay muchas palabras que tienen elisiones. Palabras como memory, que no se dice memory, sino memory. O palabras como natural, que no se dice natural, sino natural, sin la u. O palabras como comfortable, que no se dice comfortable, sino comfortable, etc. Entonces, podrás ver muchos más ejemplos delisiones del idioma inglés en un video con ejemplos que te dejo aquí debajo. El otro fenómeno importante que afecta al idioma inglés es el cambio de una letra o letras por otras. Esto pasa un poco en el español. Por ejemplo, al escuchar español del Caribe, vas a sentir que a veces se reemplaza una R por una L. Este es el caso de palabras como error, que se pronuncian error, o palabras como amor, que se pronuncian amor, etc. Es un cambio de una letra por otra, sin ninguna pista de que eso está ocurriendo. En inglés pasa algo similar, solo que cambian algunas letras o combinaciones de letras por otras. Y no siempre se repite la misma combinación en todas las palabras. Este es el caso de palabras como with o seed, donde la doble E se reemplaza por una I. Mientras que en el caso de palabras como deal o team, es la EA la que se reemplaza por una I. Hay reglas y patrones repetidos entre las palabras, así como también hay muchísimas excepciones a los cambios de letras. A los cuales con el tiempo te vas a ir acostumbrando. Todo esto te podría hacer inferir que para tu mente es imposible entender las palabras sin antes haber visto toda la fonética y saberse todas las reglas. Pero esto no es cierto. Después de mucho escuchar inglés, después de mucho leer inglés, tu mente va a aprender a relacionar los patrones repetidos y esas excepciones con los sonidos que estás oyendo. Y vas a poder descubrir palabras nuevas que nunca escuchaste antes, solo porque tu mente analizó los patrones y los estuvo comparando con otras palabras similares que estuvo viendo. Este es un proceso que pasa mayormente de manera subconsciente sin tu conocimiento. Finalmente, hay otro fenómeno que acentúa estos cambios en el idioma, es decir, los cambios de sonido y también las elecciones, que es el fenómeno del ritmo del idioma. Este es un fenómeno que realmente te va a dar problemas, porque en general los que hablamos español tenemos un ritmo diferente a los que hablan en idioma inglés. En el castellano en general pronunciamos cada sílaba con una misma duración a un mismo tiempo. Palabra Queso Ropero Mientras que en el idioma inglés hay partes acentuadas que se pronuncian mucho más fuerte y alto, mientras que las partes no acentuadas se pronuncian mucho más bajo, más rápido o se reducen o se delisionan por completo. Esto puede pasar dentro de las palabras, pero es un fenómeno que se nota mucho más intensamente dentro de una oración. Por ejemplo, este es el caso de frases como what's you doing, que quiere decir what are you doing, o don't you know, que quiere decir don't you know, o in a sentence, que quiere decir in a sentence. Donde las palabras individuales no las sentimos porque se pegan entre ellas y solo sentimos las partes más acentuadas. Ahora, lo importante que tenés que saber es que si no podés entender el ritmo o replicarlo, entender el inglés de los hablantes nativos te va a costar algo más de esfuerzo. Porque el ritmo modifica dentro de la oración todos los sonidos que estás conociendo. Es por eso que tenés que practicar el ritmo con hablantes nativos hasta que su inglés puedas entenderlo. Ahora, yo sé que todo esto te generará muchas dudas y tal vez creas que no sos capaz de hacerlo, pero con tiempo y paciencia vas a ver que vas a lograr hacerlo. Así que te pido que desafíes tu duda unos momentos. Yo sé que el pesimismo nos habla a todos y muchas veces nos está mintiendo. Nos hace querer ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Pero vos podrías pensar esto. Si un bebé puede aprender inglés o cualquier idioma del planeta, un bebé que no habló ningún idioma antes, ni tiene las herramientas para aprenderlo, vos también podés aprender, vos también podés hacerlo. Así que es necesario que te encargues de tu preocupación. No te subestimes. Tu vaso también está medio lleno. Así que cuanto vos quieras lograr, que puedas entender el inglés cuando te hablan, que puedas estudiar en inglés aquel tema o aquellos temas que te interesan, que puedas mirar la película que te guste y que no la encontrás en castellano, que puedas escuchar tu música o mirar tu serie de televisión, o que puedas hablar con hablantes nativos y hacerte entender en el otro idioma. Todo eso es posible y vos tenés la capacidad de hacerlo. Son las mismas capacidades que usaste para aprender español. Y ahora vas a tener que decidir si querrás usarlas de nuevo. ¿Qué perderías si intentás hacerlo? Solo vos sabés la respuesta. Dejame ayudarte con lo demás a partir de este momento. Dejame ayudarte con lo demás a partir de este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!